Al primer día de esta fase eliminatoria, como todo inicio de una competencia, hay mucha ilusión y expectativa en el ambiente. Están los candidatos de siempre, los que por historia y reputación están casi obligados a ser protagonistas. Y están los que parten de más atrás en los papeles, pero que tienen las ganas y la ambición de ir ganándose un lugar en la historia grande de este deporte. Señoras, señores, ya comienza la fiesta del fútbol y están todos invitados. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. A los que recién se suben a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Patronato frente a Internacional de Porto Alegre. Coman, buen envío para él. Diogo Shota se anticipa e intercepta. Skolls no puede hacerla llegar a sus delanteros. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Fabinho estaba bien ubicado para cortar el pase. Decime una cosa, Diego. ¿Quién te parece que va a ser el jugador clave de este partido? Declan Rice es, sin duda, uno de los mejores mediocampistas defensivos de Inglaterra. Y posiblemente el más natural. Durante sus inicios jugaba como zaguero central. Y utiliza esa fuerza y agresividad para adueñarse del mediocampo. Aporta mucha seguridad al equipo y es un verdadero líder. Me extraña, Diego, si usted lo dice, ¿cómo lo voy a discutir a usted, maestro? Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Rice. Coman. Skolls. Saca el pelotazo para los delanteros. Martínez. La filtra la carrera. Mbappé. Al ras del piso. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó. De manera increíble. Casi con displicencia. Coman. Lucha por no perderla. Rudiger. Corta el avance. Muy atento. No. Muy flojo el pase. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de golpe. Se planta firme y le roba la pelota. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Donnarumma. Se reanuda el juego desde el lateral. Dio Goyota. Marquinhos. Trata de alejar el peligro con el despeje. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. La juega bien hacia adelante. Linda pelota. Qué bien lo vio. Messi se demarcó por afuera. Mbappé. Mbappé y el centro. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. Están bien ubicados en la mitad de la cancha. Cortan todos los pases peligrosos. Rice. Scorch. Gran quite. Trabando con convicción. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Martínez. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Rice. Le bien la jugada. Y corta ese pase. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar en gol. Mbappé. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó. De manera increíble. Casi con displicencia. Juega el balón hacia atrás. Y vuelven a empezar. Pasa el hueco. Martínez. Estuvieron cerquita de marcar. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Messi. 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 Gana la pelota con oficio. Diogo Jota. Señoras y señores. Amigos del fútbol. Aguanten, corazones. Aguanten. Por ahora el partido está en su primera mitad. Porque se ha terminado la primera parte. Patronato no pudo abrir el marcador. Y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. A ver, La Torre. Cuénteme cómo vio la primera parte. Un enorme trabajo defensivo hasta ahora. No perdieron la concentración en ningún momento. Y contuvieron muy bien los ataques del rival. Nos vamos al descanso. Final de la primera parte con un 0 a 0. Se inicia el segundo tiempo. Quiero creer que esto no va a terminar 0 a 0. A ver, muchachos. Vamos a darle emoción a los hinchas. Por favor. Por favor. De Jong. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo. Que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Martínez. La aguantará. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Intenta un pase al vacío. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Cole busca atacar por el lateral. Corta justo y despeja. Rice. La pelota milagrosamente no ingresa. Rice tiene una capacidad extraordinaria para rematar de esa distancia. Y acá quedó demostrado. La pilota pasó realmente cerca. Esto es saque de banda. Busca un compañero. Diogo Yota. La recibe abierta. Trata de alejar el peligro con el despeje. De Young. Mbappé que la maneja. Se va complicando esto, muchachos, ¿no? Fue de 71.649. Que lo lleve. Ida una vent świat. Proigos de sonora 2000. En el albergue 122. Nos vemos en el albergue 123. Subtitulado con los palacos. El anuncio 1961. Limpas y la centros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Número 10, número 21, número 17, número 15, cambio. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Mucha marca en la mitad de la cancha, falta ingenio, falta creatividad, porque así va a ser difícil. Le pega desde ahí. ¡Gol! ¡Gol! ¡Despatronando! ¡Gol! Para esto te trajeron, campeón. Aquí está, aquí está vos, el autor de gol. ¿Se la regalaron en el fondo o acertaron los de arriba? Bueno, podría verse como un error forzado porque la presión en la salida fue realmente buena. Y pensar que estaba en el banco. ¿Qué me contás? Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, chau. Ya estaba festejando su gol. Increíble. Patronato logró abrir el marcador en este partido tan importante. Ese gol hizo delirar a la tribuna. Seguro los jugadores se van a contagiar de esta energía. ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase! Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. ¡Vuelven a cortar el avance! ¡Neymar! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Envío profundo a la carrera! ¡Mbappé! ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! Estaba atento para interrumpir esa acción. Saca el balón y aleja el peligro. La tira larga cerca del área. Dibala. Y levanta la pelota. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. ¡Vio el desmarque! ¡Atención! ¡La juega hacia adelante! ¡La agarra de bolea! ¡Pero por favor, amigo! ¡Así no se puede, hermano! ¡No! ¡Así no! Esta puede ser una advertencia para el rival, ¿eh? De lo peligroso que es este equipo cuando se lanza al contraataque. ¡Mane! Es un pase que rompe la defensa. Patronato busca el gol definitivo en lugar de dejar correr los minutos. Mientras mantenga la pelota lejos de su arco, me parece perfecto. Neymar tiene mucho espacio, puede ser peligroso. ¡Saca el remate! ¡Qué lástima! Con eso, con eso se acabó con la historia. Definitivamente fue una actuación de primer nivel. Es un arquero fantástico. ¡Díbala! ¡Qué bien habían armado el contragolpe! ¡Pero qué bien! Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. ¡No! ¡Muy flojo el pase! ¡La juega en largo! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Arnold! ¡Allí la recibe! ¡Pone bien el cuerpo! ¡Limpio sin falta! ¡Y se lleva la pelota! El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. ¡Comand! ¡La controla Mbappé! ¡Saca la pelota bien lejos del área! ¡Recupera! ¡Vuelve a tener la posesión! ¡Estamos en tiempo adicionado! ¡En cualquier momento se termina esta historia! ¡Está claro que quieren cuidar la pelota! ¡Mete el cuerpo! ¡Traba y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡Señoras, señores! ¡Amigos del fútbol! ¡El árbitro marca el final del partido! ¡Esta historia se ha terminado! ¡Un resultado perfecto! ¡Para un final perfecto! ¡Gornada redonda para el equipo! ¡Dígame, Diego! ¿Qué opinas del encuentro? Patronato se llevó...